2012 y lo culminamos en el año de 2013. Este proyecto es financiado por la Embajada Británica en México con asesoría del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y CLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad de México. Y consiste básicamente en hacer un estudio de cómo andamos aquí en el municipio en cuanto al cambio climático. Cuáles son los gases de efecto invernadero que se emiten aquí en el municipio dependiendo de los sectores productivos que tenemos. Y recabar, hacer un diagnóstico de cuál es la cantidad de bióxido de carbono en este caso que emitimos nosotros como municipio. Bueno, pues PAMUNED, como ya lo dice, es el Plan de Acción Climática Municipal y es un programa impulsado en México por CLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad con el Espaldo Técnico e Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y financiado por la Embajada Británica en México en el periodo 2011-2013. En dicho periodo se desarrollará una guía para elaborar un Plan de Acción Climática y se asistirá a más de 30 municipios. Esto es por parte de la asesoría que recibimos. ¿Cuáles son los beneficios de los municipios de PAMUN? Bueno, como participantes en el proyecto PAMUN, los representantes de los gobiernos locales obtendrán conocimiento sobre las causas del cambio climático, sus impactos en los diferentes sectores productivos y por tanto en la calidad de vida de las poblaciones para que se comprendan que las decisiones a nivel municipal pueden ser usadas para contribuir la solución de este programa mundial que representa el cambio climático. Por medio del proyecto PAMUN, en México se establecerán relaciones estratégicas o alianzas entre los municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales y gobiernos locales en todo el mundo. Este es un panorama de lo que son los municipios PAMUN en todo el país. Aquí solamente en Sinaloa hay tres municipios PAMUN. Uno es Culiacán, el otro es Concordia y el otro pues somos aquí en Esquilapa. Y eso es todo lo que se marca en todo el país. No somos de los 200 municipios pilotos en el país que ya tenemos nuestro Plan de Acción Climática Municipal. Esto nos va a servir porque dentro de algunos dos años la Ley General de Cambio Climático va a obligar a todos los municipios del país que tengan este instrumento de planeación. Bueno, el marco teórico que todo viene a través de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 1 que define el cambio climático como cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y bueno, lo que hemos escuchado hablar casi siempre de lo que es el efecto invernadero, que lo definen como el fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar y la antropósfera está compuesta por vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, que es uno de estos gases, el metano y el óxido nitroso. Este es un diagrama de cómo se trabajó para la realización de este documento. Tenemos una guía, unas ciertas metodologías que hay que cumplir. Está la vinculación, las instituciones académicas y se divide en cuatro etapas. Lo que es el inventario de gases de efecto invernadero, donde ahí se analizan todos los sectores productivos y donde se obtienen la cantidad de gases que se emiten aquí en el municipio. Medidas de mitigación, que son algunas medidas de mitigación que se lograron realizar en esta administración y algunas otras que se proponen para que se siga reduciendo lo que es el defecto invernadero. La vulnerabilidad, que ahí hay cierta relación con lo que es el alto de riesgo del municipio, de lo cual ahí vienen algunos resultados también que son parecidos a los del alto de riesgo. Y la adaptación, nosotros como municipio, ¿a qué tenemos que adaptarnos y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, esos son algunos de los otros beneficios del PACMUN. Pues que ahora ya tenemos un diagnóstico general de las emisiones de gases de efecto invernadero que el municipio emite en los diferentes sectores. La identificación de los sectores a los que la medida de mitigación se puede enfocar. Diagnóstico de la vulnerabilidad actual del municipio. Conocimiento de las posibles medidas de adaptación a los impactos del cambio climático. Identificación de la posible implementación de medidas de mitigación. Obtención de beneficios económicos por la implementación de las medidas de mitigación. Conocimiento de la planeación del desarrollo municipal con respecto a obtener las mejores prácticas sustentables. Identificación de emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia. Inmediata de la disminución de contaminantes locales. Y el posible acceso al financiamiento internacional para las acciones que contribuyen a hacer frente al cambio climático. El marco jurídico del PACMUN. Pues bueno, primeramente la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley de planeación. La constitución política del Estado. La ley de planeación para el Estado-Municipio. La ley orgánica municipal. La ley general de equilibrio ecológico y protección del ambiente. La ley general de cambio climático. La ley general de desarrollo forestal sustentable. La ley general de asentamientos humanos. La ley para el aprovechamiento sustentable de la energía. Y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. También la alineación con los instrumentos de planeación nacional, estatal y municipal. Pues es congruente con los mecanismos de planeación del desarrollo municipal existente. Y se integrarán a los mecanismos que actualmente operan como son las políticas públicas, programas, proyectos y actividades relacionadas que se indican a continuación. Una de ellas es la estrategia nacional de cambio climático. Esa es una parte de la cronograma como se trabajó este proyecto. Marcado por meses y por sectores. Con un tiempo de alrededor de entre 4 y 6 meses para la realización de este documento. Y aquí encontramos, ya vamos a empezar con lo que es el inventario de los gases de efecto invernadero. Dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero hay unas subdivisiones que es, por ejemplo, el sector de energía. Ahí se analizaron, por ejemplo, el consumo de combustible para el sector transporte. Que es, por ejemplo, cuánta gasolina utilizan los carros, las motocicletas. Los motocicletas, el equipo de transporte que hay en el valle, el sector comercial y residencial que ahí se pidieron datos. Principalmente, por ejemplo, del consumo de gas doméstico que hay en las viviendas. Y lo que hace es que se reportan ahí que son el metano y el óxido nitroso. En el sector agropecuario, pues, ¿qué se analizó ahí? La fermentación entérica, el manejo descrito y los fertilizantes nitrogenados. La fermentación entérica se refiere al análisis de, por ejemplo, cuántas cabezas de ganado hay aquí en el municipio. En base a eso, los incrementos que generan los animales, pues, generan también metano. En cuanto a los fertilizantes nitrogenados, ahí tuvimos que hacer un análisis también de cuántas superficies hay sembradas en el municipio, cuántas superficies se utilizan fertilizantes y en base a eso, pues, se saca un número para los bióxidos de carbono, el metano o el óxido nitroso. En el caso de los desechos, pues, ahí se analizan los residuos sólidos, las aguas de las ciudades municipales y las excretas humanas. Porque, pues, todos ellos también generan gases como el metano y el óxido nitroso. En total, de este estudio, se tuvo un total de 85.002.737 toneladas de bióxido de carbono equivalentes para el año 2010. ¿Por qué para el año 2010? Porque en el año 2010 es cuando tuvimos el último censo de Inegi y están los últimos censos agropecuarios y algunos otros censos que se utilizaron como fuentes de información. Entonces, es recomendable tomar un año donde pitan estos censos. Y donde nos dice que la mayor contribución de las emisiones totales proviene de la categoría energía, es decir, del consumo de combustibles fósiles, en este caso de gasolina, diésel y gas LP, que aportó el 73.6% de las emisiones totales. Y aquí estamos, ¿cómo andamos en el municipio? El sector que más emite bióxido de carbono en el municipio, pues, es el sector de energía, como ya les comenté, que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. En segundo lugar está el sector de desechos, que ahí, pues, en las aguas residuales también es donde se emiten más gases de efecto invernadero. Y en el sector agropecuario, que es la fermentación entérica, como ya les comenté, y la superficie sembrada donde se utiliza fertilizantes. En total, aquí nos da 85.000 toneladas de bióxido de carbono. Y ahí ya están los porcentajes de cómo se da esta aportación. Bueno, en el sector de energía, pues, la categoría se subdivide en dos principales fuentes de emisión. El consumo de combustibles fósiles y las emisiones fugitivas ocurridas en la industria de petróleo y gas y la minería de carbón. Aquí, como ya les mencioné, para el año 2010, donde se tuvo los mayores gases, fue el del 56% que fue la gasolina, el 28% de diésel y el 16% fue del gas LP, el consumo para el 2010. De las actividades agropecuarias, se trata de las emisiones de metano y oxionitroso procedentes de dos fuentes, la fermentación entérica y el manejo del estércol. La fermentación entérica generó el 60% de las emisiones municipales totales, con 2.958.65 toneladas de bióxido de carbono. El manejo del estércol representó el 27% de las emisiones totales, con 1.345.34 toneladas de bióxido de carbono, mientras que los suelos agrícolas y el uso de fertilizantes nitrogenados aportaron el otro 13% de las emisiones municipales de gases de efecto invernadero. Y aquí ya viene representado el 51.7% de la fermentación entérica, el 27.1% del manejo del estércol y el 13.2% de lo que se refiere a los suelos agrícolas. Y aquí es lo mismo, pero aquí ya viene en un recuadro y con las cantidades que se generan. El sector desechos. El presente reporte comprende las emisiones de metano generadas a partir de los residuos sólidos, que para este municipio fueron de 343.861 toneladas de metano, que haciendo una equivalencia a bióxido de carbono, nos da un total de 7.221.09, y representan el 41.4% de esta categoría. Mientras que las aguas residuales emitieron en total 8.812.78 toneladas de bióxido de carbono, que representan el 50.5% de toda la categoría. Y por último, que son las secretas humanas que emiten 1.407.54 toneladas de bióxido de carbono equivalente, y representan solamente el 8.1% de toda la categoría. Por lo tanto, podemos decir que la contribución de esta subcategoría alimentaria es de 17.441.40 toneladas de bióxido de carbono. Y aquí es lo que les comenté, pero ya he hecho en un recuadro. Y aquí sí, las aguas residuales fueron las que emitieron más gases de efecto invernadero que a comparación de los residuos sólidos que se crean aquí en el municipio, que solamente fueron el 41.4% y las secretas humanas el 8.1%. Este es otro de los sectores que están aquí en el Pac Moon, que es la mitigación. El objetivo principal de las medidas de mitigación en el municipio reportadas son aquellas que demuestran un bienestar social, económico y ambiental para el municipio y que además disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero adaptándose a las necesidades y circunstancias locales. Esto es, se podría decir, una meta que se tiene planteada a mediano o a largo plazo, mitigar el 2% del total que tenemos ahorita. Si ahorita tenemos 85.003, se busca que se pueda mitigar 1.700.05. Estas son algunas de las medidas de mitigación que se proponen. Por ejemplo, Pro ¡Gracias!